Detrás de lo que se conoce como avisos del Ruro 59, que son los avisos de oferta sexual, no hay una trabajadora independiente del trabajo sexual. Lo que hay es la existencia de verdaderas redes criminales dedicadas a la trata de personas, lo cual constituye un delito que es un verdadero flagelo en nuestro país. Entonces, el espíritu del proyecto es regular estos clasificados para evitar esta práctica que es un instrumento para la comisión de otro tipo de delitos. ¿Qué dicen las organizaciones vinculadas al combate de la trata? Que detrás de esos teléfonos existen organizaciones criminales. Entonces, si prohibimos esto, es de alguna manera contribuir a la prevención de la comisión de este tipo de delitos. No puede ser que un mecanismo de recaudación sea a partir de facilitar las páginas para la publicación de lo que constituye un instrumento para la comisión de un delito. Yo no puedo publicar un aviso que diga, busco boquetero para realizar un asalto de un banco. Entonces, la libertad de expresión y la libertad de mercado encuentran algunos límites. ¿Dónde está ese límite? Cuando entra en juego el interés común, el interés público. Y me parece que este es el caso. Es un proyecto que tiene antecedentes. Por ejemplo, la diputada Gil Lozano de la coalición cívica ha presentado hace unos pocos meses un proyecto similar a este. Hay proyectos en las legislaturas provinciales, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Tiene antecedentes. Afuera también se dio un debate importantísimo en España. El mismísimo Rodríguez Zapatero intervino en ese debate. Lo que buscamos es provocar el debate, abordar esta temática y decir, ¿qué hacemos en Argentina para hacer un aporte más a prevenir un delito? Que yo tengo que decir la verdad, para mí era un rumor lejano la trata. Me parecía que existía, pero en algún que otro caso aislado. Y la verdad que no es así, sino que es un flagelo. Y yo creo que desde el Estado tenemos que arbitrar iniciativas para combatir este delito.